Todo el mundo sabe que soy un tío muy familiar, muy de Galicia y tal, entonces pues tenía ganas ya de volver a hacer una visitilla casi a tiempo que no venía. Un país diferente, una cultura diferente y ahí vamos, adaptándome. Sí, pues la verdad que empecé jugando y toda la pretemporada jugando muy bien y luego en el tercer o cuarto partido tuve una lesión, una bursitis y estuve tres o cuatro semanas fuera, la verdad un poco más tiempo del que esperaba, pensaba que me iba a recuperar antes. Y bueno, se dio la casualidad que ahí el equipo pues empezó a ganar y ahora tenemos una racha de nueve partidos sin perder, entonces no está saliendo fácil volver a recuperar la titularidad, pero estamos en ello. Todo suma. Bueno, es como tú lo dices, al final llevaba aquí diez años, once o doce, ya no me acuerdo, desde Alevín A, entonces pues es la primera vez que me voy tanto tiempo fuera de casa y no muy cerca precisamente, entonces pues bueno, es una experiencia nueva para mí, yo pienso que la estoy llevando de la mejor forma posible, pero por supuesto que he hecho de menos Galicia, mis amigos, mi familia y toda esta gente. ¡Yay! ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Te acercione o no? Sí. ¿Conocí o no? ¿Aaah? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, sí, distinto, pero bien. ¿Qué tal? Dario, de nuevo que tú hablaste, quiero salir todo bien contigo, ¿ok? Ok. Vamos a acompañarte. ¿Por qué? Gracias. Gracias, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Cómo estás ya? ¿Frío o no? Frío. ¿Y vosotros ven a Rusia? Te revienta por detrás, asegurada. Sí, hombre, con Gabriel tengo una relación un poco especial. Hace muchos años ya que nos conocemos y tenía muchas ganas de verlo, porque también cuadro que yo vine y él se fue de vacaciones, entonces era la primera vez que lo veía. Bueno, lo comenté en una entrevista que me habían hecho en la Gallega, creo, cuando empezaba a despuntar este año, y al final, pues, para la gente igual es mucha sorpresa, para mí no tanto, porque yo es cierto que ya en los entrenos y ya lo conocía de antes, entonces ya veía su potencial, pero claro, al final la gente solo ve los partidos, y en los partidos, pues, aún no había dado ese nivel, pero es increíble, está siendo de lo mejor este año en el Celta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!